En la actividad, cuya maestría de ceremonia estuvo a cargo del presidente de Adompretur Peravia, Félix Peguero, se procedió a conformar el Comité Permanente de la Semana del Turismo, el cual estará compuesto por las autoridades provinciales y municipales, así como representantes de instituciones afines, entre ellas el Croces Turístico Productivo de Baní. Cabe resaltar que en el encuentro estuvo presente el senador Mircea Desfranjul, la gobernadora Ángela Yadira Baez, la diputada Mercedes Rodríguez, el director provincial de turismo Lendi Reyes, Eliazar Guerrero, alcalde del municipio de Nizao, Bolívar Troncoso, asesor turístico del Senado, y el director distrital de Limonal, Confesor González. También estuvieron presentes en el lugar el regidor Miguel Baez, en representación del diputado Julito Fulcal, así como representantes de la alcaldesa de Matanzas y las directoras distritales de Villa Fundación y Sabanahuey. La Semana del Turismo, que está pautada a celebrarse del 1 al 5 de marzo, surge a propósito de la declaratoria del 1 de marzo como Día del Turismo, propuesta que fue efectuada por Adopretur Peravia y luego aprobada en los tres municipios de la provincia.